Esto si lo puedes grabar. ¿Quién ahí si me dijo en la madre? Espérate, estoy encantado. Uh, en la madre nos dimos yo. Un, dos, tres, cuatro gente nos dimos ahí. El chávez con ese. Un poco en poco. El diálogo con los rostas, el diálogo con las dos. Moleato. Moleato. La de la sequestra le doy yo. Ahí es mi chávez. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Ahí es mi chávez. Ahí es mi chávez. ¿Cuál es tu le damos a ser? El diálogo con los rostros de los rostros. yo no la nueva edad ayer